NITRATOS, NITRITOS, NITRÓGENO, AMMONIACO, NITRIFICACIÓN. Ya es hora de entender todas estas palabras de una forma clara y sencilla. Yo soy Jorge López, un productor para el futuro. Y junto a mis colegas Liliana Caballero y Gerardo Larroca, hoy vamos a aprender sobre el ciclo del nitrógeno y su transformación en el suelo. ¡Así es, Jorge! Este es un tema importante para todos. ¡Hola, Jorge! Estoy de acuerdo con Liliana. ¡Empecemos! Muy bien. En la agricultura, el hombre utiliza diferentes fuentes de nitrógeno para suministrarlo a las plantas y así permitir que ellas produzcan más alimentos. No todas las fuentes son iguales, ya que, por ejemplo, la tradicional urea debe sufrir diferentes transformaciones antes de convertirse en un nitrato, la forma en que las plantas mejor asimilan el nitrógeno. Una vez llega al suelo, la urea pasa por el proceso de hidrólisis para convertirse en amonio. Esto puede tomar desde seis horas hasta dos días. En este proceso, se desprenden gases que contaminan el aire y algunos, como el CO2, son responsables del efecto invernadero. Bueno, ahora le doy paso a Liliana, quien nos platicará lo que ocurre con la urea y el amonio. ¡Gracias, Jorge! ¡Continuemos entonces! Cuando la urea se transforma en amonio, pueden suceder cuatro cosas. Que, durante la transformación de la urea en amonio, se desprenda amoníaco mediante el proceso de volatilización, lo cual significa una pérdida de nitrógeno a la atmósfera. Que la planta lo aproveche en pequeñas cantidades y lo acumule en las raíces. Que, debido a su carga positiva, sea fuertemente absorbido o fijado por las arcillas del suelo. Y, por último, que la urea entre en el proceso de nitrificación para convertirse en nitrato. Durante este proceso, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede generar óxido nitroso y monóxido de nitrógeno, sobre todo si permitimos la acidificación progresiva de los suelos. En ocasiones, la nitrificación puede tardar varios días, o semanas incluso, debido a condiciones extremas del ambiente o el suelo. ¡Hasta puede no suceder! Finalmente, después de todos estos procesos de conversión, el nitrógeno llega a las plantas en forma de nitrato, que es como prefieren absorberlo. Escuchemos ahora a Gerardo, quien concluirá nuestra presentación. Gracias, Liliana. Como vemos, la aplicación de nitrógeno en forma de urea puede ser algo compleja e ineficiente, comparado con una fuente basada en nitratos, que tiene el nitrógeno a disposición de la planta casi de inmediato. Los fertilizantes minerales con fuentes de nitrato y amonio permiten suministrar a las plantas dos fuentes de nitrógeno diferentes y así garantizan su disponibilidad por mucho más tiempo. Todos podemos ser productores para el futuro si utilizamos fuentes de nitrógeno más eficientes como parte de una agricultura sostenible. Muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Liliana, por su apoyo. Muchas gracias por invitarnos, Jorge. A ustedes, chicos. Muchas gracias. Y estoy seguro de que a partir de ahora va a ser mucho más claro para todos el ciclo del nitrógeno. Gracias. 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 Gracias.